Las aguas de esta misteriosa formación son conocidas como el Jacuzzi de la Desesperanza O el lago de donde nadie regresa vivo Y no nos referimos a una típica historia de terror Aunque definitivamente se convertiría en una si fueras un pequeño pececito tratando de nadar entre sus mortales profundidades Científicos marinos descubrieron gracias a un robot submarino de nombre Hércules En el año 2014 a unos 3300 pies del Golfo de México Una extraña especie de piscina submarina caliente y tóxica El cual alberga vida microbiana Así como gusanos de tubo y gambas Todo lo demás se convierte en víctima mortal e inevitable Debido a la composición química del caldero gigante De acuerdo a Eric Cordes Profesor de biología y responsable del hallazgo El hermoso y a la vez escalofriante lago Tiene aproximadamente unos 30 metros de circunferencia Y más de 3 metros de profundidad Su composición además la hacen 4 o 5 veces más salada que el mar en el que se encuentra Y no nos olvidemos de las altas concentraciones de metano y sulfuro de hidrógeno Sin duda todo un caldero de la muerte Este reporte fue brindado por Eric Cordes en la revista Oceanographic Después de retomar al lugar con un equipo de investigación en el año 2015 Y ver con sus propios ojos la abrumadora piscina Vas a la parte inferior del océano Y de repente estás mirando un lago o un río que fluye Es como si no estuvieras en este mundo Es esta impresionante piscina de colores Blanco, negro y morado Ciertamente bella pero mortal Los cuerpos sin vida de cangrejos que se observan en el video tomado Son como una orgullosa muestra de lo que sus aguas tóxicas pueden llegar a ser Entonces ¿Es cierto que todo lo que pasa por este lago muere inevitablemente? Pues tal y como indica Cordes Lo que no muere se adapta Y como mencionamos anteriormente La tripulación encontró mejillones gigantes en los alrededores del lago Alimentándose del sulfuro de hidrógeno Así como otros organismos que han logrado adaptarse con éxito Y vivir en un ambiente tan hostil Situación que automáticamente ha hecho que muchos científicos se interesen en la investigación De los mismos para analizar y relacionarlos con formas de vida extraterrestre Y así estar preparados para lo que podrían encontrar en otros planetas con condiciones similares Por nuestra parte solo nos queda decir que el jacuzzi de la desesperanza Podría llegar a convertirse fácilmente en un gran nombre para una película de terror Si te gustó el video no olvides dejarnos un like Y además compartir este canal con tus amigos Gracias y nos vemos en un próximo video El video aquí En la hora muerta Empieza ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!